No es ninguna aberración sexual Pero me gusta verte andar en cueros Al compás de tus pechos aventureros Víctimas de la gravedad Será porque no me gusta la taficería Que creo que tu desnudez es tu mejor vencería Por eso es que me gustas tal y como eres Incluso ese par de libras de más Si te viese tu jefe desnuda y detrás No dudaré en promover tu cintura En callenarme de tu desnudez Para afrontar los disfraces de afuera De una mejor manera Desnuda que no habrá diseño que te quede mejor Desde tu piel ajustada a tu figura Desnuda que no hay un ingenuo que vista una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza nos equivoca Y si tu hubiese querido con ropa Con ropa hubiese nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea un momento Y ahora que por fin te tengo así Desnuda y precisamente enfrente Desnuda también un poquito la mente Con tus complejos junto de tu ropa Y si te sientes un poquito loca Ponte loca completa Que verte será solo el inicio Antes de perder el juicio Desnuda que no habrá diseño Que te quede mejor Que el de tu piel ajustada a tu figura Desnuda que no hay un ingenuo Que vista una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza nos equivoca Y si tu hubiese querido con ropa Con ropa hubiese nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea un momento Aunque sea un momento Aunque sea un momento Deja llenarme de tu desnudez Deja llenarme de tu desnudez Deja llenarme de tu desnudez Deja llenarme de tu desnudez